Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, aunque en el calvario apareció, es salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, es salvador. Por la Biblia miro que perjé, y su ley divina quebranté, mi alma entonces contempló con fe al salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, es salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al rey, por los siglos siempre cantaré al salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, es salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia el hombre previstió, cuando por nosotros entregó, el salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó, es salvador. Amén. 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 Amén.